Cuando estás junto a mí, dime lo que quiero Eres dulce, pero aún no sé Cuando me siento así, no sé si creerte Eres dulce, pero aún no sé Me entres girando y yo quiero, quiero salir Me pierdo y yo quiero, quiero salir Me entres girando y yo quiero, quiero salir Me pierdo y yo quiero, quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir